Ella se cansó, está llorando siempre por amor Los sentimientos los descarto, ahora dice que sola vive mejor Ella se cansó, está sufriendo siempre por amor Los sentimientos los descarto, ahora dice que sola vive mejor No quiere saber nada de amor, dice que sola se vive mejor Que no quiere un hombre a su lado que todo termina lastimando su corazón Ahora se pasa con sus amigas de fiesta, fumando, bailando, gozando Y siempre tomando cerveza, aquella quiere olvidar Aquel hombre que la hizo llorar, ese hijeputa la hizo sufrir, la hizo llorar No la hizo pa' amar, pero quédate tranquila baby que la vida es así A veces se cana, a veces se pierde, pero siempre hay que seguir Tirando pa' delante, sin importar lo que pase Quédate tranquila que yo ya vine pa' rescatarte Te olvidaste de todo lo malo, del daño que te ha causado No vivas en el pasado, que ahora yo estoy de tu lado Ella se cansó, te está llorando siempre por amor Los sentimientos los descarto, ahora dice que sola vive mejor Ella se cansó, te está sufriendo siempre por amor Los sentimientos los descarto, ahora dice que sola vive mejor No quiere más compromiso, pedazo de corona al piso No sabe por qué lo hizo, quizás se rompe el hechizo De amor, más que de amor fue de mucho dolor Lo que no sabe, que era la buena historia de dos Ella fuego, yo soy fuego, nos entendemos La pasamos bueno, que se joda si nos vieron No no importa qué dijeron, lágrimas se le cayeron Ustedes nunca supieron, por eso es que yo la cuido Ahora tiene otro camino, en la noche de frío Soy yo el que le abrigo, él tiene ya su castigo Los momentos perdidos, como un salto vacío Quizá ahora está arrepentido Ella se cansó, te está llorando siempre por amor Los sentimientos los descarto, ahora dice que sola vive mejor Ella se cansó, te está sufriendo siempre por amor Los sentimientos los descarto, ahora dice que sola vive mejor Es el car Urban Directamente De Argentina Ja Está llorando siempre por amor Es el carácter Este es el carácter Es el carácter Para que se casó, tú no le decías Esto es el carácter Regresión Gracias por ver el video.